Estamos llegando a la casa de Gonzalo Quilodrán, precandidato intendente por el Frente de Todos. Es uno de los precandidatos y nos recibe en su casa. Hola Pame, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirlo. Permiso. Bueno, gracias Gonzalo por recibirnos en tu casa, un placer. Un placer estar acá. Gracias Ceci por venir con todo el equipo maravilloso de Cable 3. Bueno, el placer es nuestro. Contanos un poquito cómo es un día en la vida de Gonzalo Quilodrán. Bueno, para contar un día en la vida, primero hay que contar que somos papás con Pamela de un niño de 5 años y de una de un año y 10 meses. Juan Cruz y María Paz. ¿Por qué digo esto? Porque un día en nuestra vida no reconoce feriados, domingos, campaña. María Paz quiere su mema a las 6 y cuarto. Claro. Juan Cruz, de lunes a viernes, va al jardín temprano. Los chicos marcan como la rutina, ¿no? Absolutamente. Claro, gracias. Bueno, con Pamela los dos somos licenciados en ciencias políticas y la verdad que la política en mi casa es materia corriente. Se habla a la mañana, cuando nos levantamos, se habla a la tarde. No siempre pensamos igual con Pamela. Bueno, eso pasa en todas las parejas. Tenemos las mismas convicciones en cuanto a la política, pero tenemos formas distintas, tenemos nada respecto a algo en lo que coincidimos, inclusive no estamos de acuerdo. Juanita. ¿Cómo la Juanita? Juanita. Juanita quiso sumarse a la entrevista. Está recién vuelto del colegio. Bueno, no, sí. Sobre todo en la campaña, Pamela toma... Si bien el candidato soy yo, Pamela tiene un rol muy preponderante, jefa de campaña y controla la agenda, controla los medios, controla la publicidad, tiene mucho carácter y sin ella hubiera sido imposible llevar adelante una coordinación espectacular con 19 listas de concejales, con 10 listas de diputados. Gonzalo es una persona muy fácil de llevar, yo que tengo bastante más carácter, que soy como más cortante, más tajante en todo, con él mi vida es más linda, yo desde que estoy con él, es que sí, yo me siento que soy mejor persona desde que estoy con él, porque él es una persona de diálogo, cuando a mí algo me enfurece, él me dice no, rusa, fijate, tal cosa. Es conciliador. Es conciliador, es una persona que le gusta mucho, mucho acordar, a mí yo soy como más, no, bueno, no me gustó, entonces listo, no, rusa, ese día. Y bueno, nuestra convivencia es muy buena, o sea, como en todas las parejas, por supuesto, hay desacuerdos, hay días, hay momentos. Hay que complementarse, creo que va por ese lado. Sí, yo me llevo bien con él, o sea, es una persona que hace el mate de la mañana, o sea, nosotros nos llevamos bien, o sea, yo no me imagino hoy en mi presente con otra persona, porque a mí me hace bien, o sea, yo siento que estoy mejor cuando estoy con él. Y eso es muy lindo, sí. Sí, Gilo, ¿y hay algo que haya marcado tu inicio en la política? ¿Cómo es que decidiste involucrarte y qué edad tenía? Porque en realidad lo hacés desde muy joven. Yo, sí, elegí estudiar ciencia política cuando tenía 16 años. No vengo de una familia de historia, militante, ni nada que se le parezca. Mi papá falleció cuando yo era muy chico, cuando yo tenía 8 años, ingeniero civil, y mamá era docente, después jubilada docente. Siempre me molestaron mucho las injusticias, y entendí que la política era una herramienta para poder transformar. Me parece una frase trillada que nosotros también, como ciencia política, nos la enseñaron en la universidad, pero es algo en lo que verdaderamente creemos. Y... no, no me toques el micrófono. Y vos sabés que, bueno, a nosotros, ¿qué nos pasó? Le dije a mi mamá que quería ser licenciado en ciencia política. Y me dijo, ¿qué? ¿Licenciado en qué? ¿Y para qué? Y me dijo, mirá, hijo, si querés hacer política, haz lo que quieras, pero ¿por qué no estudiás abogacía? Y la verdad que después me apoyó, me bancó mucho, pero hubo un pequeño problema. Yo terminé de cursar, me faltaban algunas materias, terminé de cursar el 20 de diciembre del 2001, donde Argentina se caía a pedazos, y lo único que se escuchaba en la calle era maldecir a la política y que se vayan todos. Sí, claro. Y mi mamá me miraba, yo estoy en Córdoba, pero para ese entonces ya había vuelto, y ahora... Y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Kirchner, en una reunión muy chica, ¿no? Porque yo haya sido un invitado especial, viví... ¿Ya era el presidente antes? No, no, él era candidato a presidente. Ah, mirá. Pero un día yo estaba en Córdoba y escucho en las noticias que iba a estar en un hotel, pero claro, fui al hotel, yo dije, va a haber muchísima gente, y no, digo, no era el Kirchner popular. Claro, bueno, era... No sé si había 50 personas. Era muy poco conocido. Y tuvimos una reunión, y ahí conocí a él, a buena parte del equipo que lo acompaña, entre otros estaba, ni más ni menos que Alberto Fernández. ¿Te genera lo mismo, Alberto, que Néstor? ¿Es como un sentimiento así parecido? Es un sentimiento parecido, sí. ¿Tenés como profunda así admiración? Profunda admiración, lo admiré siempre, lo admiré en sus críticas al kirchnerismo, también lo admiré mucho, y en la valentía de sentar una posición, él siempre fue muy dialoguista, muy de buscar consensos, y la verdad que creo que Alberto va a ser un gran presidente para la Argentina. Me parece que se viene una Argentina distinta, en cuanto a eso también, yo hablo de que no solo hay que ser eficaz y eficiente en la implementación de las políticas públicas, sino que hay que ser principalmente transparentes. La verdad que poder recibirlos acá en mi casa, que sepan cómo vivo, qué auto tengo, y si en algún momento soy intendente y me voy de viaje, cómo lo pago, me parece esencial, ¿no? Sí. Aparte que la gente también creo que pide, ¿no? Hoy quiere conocer a la persona más allá del candidato. Absolutamente. Bueno. Nosotros distinguimos muy claro las prioridades de lo urgente. Hoy parece, lo que estoy diciendo, sacado de una película de terror, pero es un lujo en Salta hacer las cuatro comidas. Hoy siete de cada diez jóvenes no hacen las cuatro comidas. La gente que solidariamente tiene un merendero sabe que en realidad es un merendero, pero que esa taza de mate cocido es merienda, cena, desayuno, hasta que comen algo en la escuela al otro día. Exactamente, sí. Eso pasa en nuestra ciudad y los que lo sufren son vecinos nuestros. Eso es urgente. Después hay algo que es importante, que es lo esencial. Reciente hablar de los merenderos. Yo no quiero que haya más merenderos. Yo quiero que esos chicos vuelvan paulatinamente a comer en sus hogares, porque su papá, porque su mamá, porque su mamá en esos hogares monoparentales o de mamás solteras tienen un trabajo digno, tienen un sustento para llevar la comida de manera genuina todos los días a ese hogar. Eso es importante. Pero que yo no puedo dejar de mirar el 2030, en 11 años vamos a tener un área metropolitana de casi un millón de habitantes. Entonces digo, si nosotros no planificamos, si no ordenamos, si no encauzamos ese crecimiento, no solo poblacional en virtud de tener una respuesta de servicios eficiente, efectiva, de generación de suelo urbano, sino principalmente de generación de oportunidades. Salta es el tercer conglomerado urbano con más desempleo de la Argentina, es la segunda ciudad más pobre de la Argentina, es la ciudad con mayor trabajo no registrado de la Argentina. Entonces me parece que los principales problemas están ahí. Uno desde el municipio, que nosotros estudiamos en la ciencia política y todo el mundo sabe que es el gobierno más cercano a los vecinos y a las vecinas, más cercano a las personas, no puede desentenderse y decir, no, no, yo me ocupo de hacer canteros, yo solamente arreglo las calles y los principales problemas, los salteños, no me interesan. A mí siempre me ha tocado trabajar en áreas en donde había que sentarse y acordar. Digo, cuando uno administra algo, en definitiva, uno no se trata de todo si se puede, también existe el no. Y en eso, cuando uno se sienta a una mesa de negociación, uno no se sienta si no está dispuesto a negociar. Tal cual. Y la verdad que para nosotros la política es parte de eso, de generar consensos y de tratar de avanzar de manera incremental, porque si no, siempre se vuelve atrás y parece que el que viene es el dueño de la verdad absoluta y se empieza a contar la historia ahí. Y creo que no, me parece que hay muchas cosas para construir en base a lo construido. Espectacular, los mates. Muchas gracias. Te deseo toda la suerte en todo este proceso, esta etapa que se viene y muchísimas gracias por abrirnos las puertas a tu casa. Por favor. Vos y tu familia, obviamente. Gracias a ustedes por venir. Un placer. Un placer.